Yo solo quería darles un saludo a todos los jóvenes de Bogotá, un abrazo para todos, ¿dónde están? Hoy estamos en nuestro campus de jóvenes a la U, que es la oportunidad para que los jóvenes bachilleres de Bogotá, hombres y mujeres menores de 28 años que terminaron su bachillerato en Bogotá, encuentren en cualquiera de las 43 universidades que participan en el programa Jóvenes a la U, los más de 500 programas y carreras técnicas, tecnológicas y profesionales que están ofreciendo. Yo quiero pedirle a todos que le demos un enorme aplauso a la gente que paga impuestos en Bogotá, gracias a los cuales ustedes están teniendo beca de educación superior, a todos los padres de familia, a todos los empresarios de Bogotá, que con sus impuestos hacen posible que nosotros podamos darles estas becas de educación superior a los jóvenes de Bogotá. Ellos son realmente quienes se merecen el mayor aplauso. También quiero pedir un aplauso y un reconocimiento para el Consejo de Bogotá, que acaba de aprobar 1.5 billones de pesos adicionales, para que podamos continuar el programa de becas de educación superior a través de nuestra Secretaría de Educación y de Atenea, nuestra nueva agencia de educación superior, ciencia y tecnología de Bogotá. Cuando nosotros llegamos al gobierno, teníamos la propuesta de hacer 20.000 becas de educación superior en los cuatro años de gobierno. Pero evidentemente, aunque es un esfuerzo grande, pagarle la carrera completa a un joven, sea técnica, tecnológica o profesional, darle un salario mínimo de sostenimiento al semestre, apoyarlo psicológicamente, apoyarlo también en sus actividades extracurriculares desde la universidad, que ese joven haga un compromiso con Bogotá. Los bogotanos hoy están pagando impuestos y como cualquier familia, tomando crédito para invertirlo en la educación de nuestros jóvenes. Eso es lo que cualquier familia haría. Los papás, las mamás, realmente lo que hacen es eso, tomar un crédito y pagar la educación de sus hijos. Eso está haciendo Bogotá por sus hijos, que son los jóvenes de Bogotá. Pero eso también implica un compromiso. Y es el compromiso de que ustedes se queden aquí, creen aquí, generen trabajo aquí, generen oportunidades aquí y hagan su pasantía social a lo largo de su carrera para también contribuirle a la ciudad con su conocimiento, su pilera, su creatividad y que entre todos construyamos comunidad, conocimiento, sentido de ciudad. Eso es, jóvenes, a la U. Este creo que es nuestro tercer campus, si mal no recuerdo, es nuestra tercera convocatoria. En esta convocatoria, entiendo, tenemos 5.000 cupos de oferta. 5.000 cupos de oferta en más de 500 carreras de 43 universidades. El campus es para eso. El campus es justamente para que ustedes puedan conocer las diferentes carreras que está ofreciendo cada universidad. Jóvenes, a la U funciona con una doble convocatoria. Nosotros primero convocamos a las universidades. Queremos universidades y programas de buena calidad. Queremos universidades y programas, ojalá, cada vez más cortos. Queremos universidades y programas de calidad, cortos y pertinentes. Es decir, que les aseguren a ustedes que cuando terminen sus estudios, ustedes consigan un buen trabajo. O puedan iniciar un buen emprendimiento. O si se quieren dedicar al conocimiento de la ciencia, encuentren una salida. En todo caso, que no sea la carrera, digamos, un poco de la frustración que tenemos hoy. Es que la educación superior en Colombia es larga, es cara, es inaccesible y aun cuando la gente la paga y termina, no consigue trabajo. Entonces, con Jóvenes, a la U estamos tratando de cambiar eso. Estamos tratando de que la educación superior sea gratuita, sea corta, sea pertinente para conseguir trabajo, o hacer emprendimiento, o dedicarse a la ciencia y al conocimiento. Sea un círculo de la felicidad y no un círculo de frustración, que era donde estábamos. A todas las familias y a los jóvenes que han venido a nuestro campus el día de hoy, mil gracias. Mil gracias, porque nosotros, como ustedes, creemos en los jóvenes de Bogotá. Sabemos que ellos son el presente, no el futuro. Pero para que sean el presente, necesitan realizar sus sueños, realizar su potencial, adquirir la mejor educación. Para que con eso desarrollen su potencial, sean grandes empresarios, o empleados, o innovadores, o creadores, o científicos, que transformen nuestra ciudad, que generen más oportunidades para ellos, para sus familias, y también para todo Bogotá en general. Con la decisión que ha tomado el Consejo de Bogotá de aprobarnos el cupo de endeudamiento, vamos a poder ofrecer 56 mil becas adicionales. Eso, para que ustedes tengan una idea, nuestra Universidad Nacional de Colombia, que es la mejor de Colombia, en todo el país, ofrece al año más o menos 50 mil cupos. Generar 56 mil becas solo en Bogotá es hacer un poco más que una Universidad Nacional completa, pero solo para Bogotá en un año. Es un esfuerzo enorme. Mucha gente nos ha dicho que no tenía mucho sentido que usáramos crédito para invertir en la educación de los jóvenes de Bogotá. Yo creo que sí, yo creo que así como usamos crédito para hacer el metro, que lo necesitamos, por supuesto, con el cupo de endeudamiento que nos han aprobado, vamos a tener la segunda línea de metro de Bogotá, la primera subterránea, que va a ir hasta Suba y Engativá. Pero así como necesitamos grandes obras de infraestructura y de movilidad, también necesitamos capital humano. Para eso hay que creer en nuestros obras. Se va a demostrar a toda la gente que tiene dudas sobre si era censado que la ciudad se endeudara, que tomara crédito para invertir en la educación de los jóvenes, les vamos a demostrar que tenía una razón. Que claro que vale la pena invertir en los jóvenes de Bogotá, creer en ellos, darles un apoyo, una oportunidad para que puedan desarrollar todo su potencial y toda su creatividad. Eso se va a devolver, sin duda, en felicidad para ustedes. Un joven con educación es un joven que saca adelante a su familia, sin duda. Pero también es un joven que innova y crea para su comunidad. Que va a crear nuevas empresas, nuevos empleos, nuevos trabajos. Cosas que tal vez hoy no estamos viendo, pero que con apoyo vamos a ver. Así es que se genera desarrollo a partir del capital humano. A partir del capital humano. La diferencia con las nuevas becas que vamos a tener es que ya no va a ser solamente jóvenes a la U. También va a ser mujeres a la U. También va a ser mayores de 45 años a la U. Porque ellos también necesitan una gran oportunidad. Hay muchas mujeres, sobre todo, que son bastante jóvenes, mujeres de 40 años. Que tal vez habían empezado una carrera y aceptaron porque no les alcanzó el dinero. O porque tal vez fueron mamás y jóvenes y tuvieron que asumir otras responsabilidades. Y entonces son mujeres talentosísimas, pero que no pueden desarrollar un mejor trabajo porque no han terminado su sistema educativo. Las nuevas becas también son para las mujeres de voluntad. Desde mujeres jóvenes, o mujeres mamás, o mujeres cuidadoras, que han estado todo el tiempo sacrificándose por cuidar a otras, pero ahora necesitamos invertir también en ellas. Y que ellas también puedan educarse y conseguir un trabajo. Así como para los jóvenes, la educación es su primer trabajo. ¿Cierto? Su primer trabajo. Para muchos mayores de 45 años, tener la oportunidad de tener una beca de estas es la oportunidad de conseguir tal vez su último trabajo. El trabajo con el que pueden hacer los aportes de seguridad social para tener su pensión. Hay mucha gente a la que le faltan 3, 4, 5 años de cotización para poder tener su pensión y tener una vejez digna. Pero no han podido conseguir ese trabajo porque les falta actualizarse en algunas materias, actualizarse en temas de economía digital, de digitalización, de programación. La educación no tiene edad. La educación es para todas las edades, para todas las personas. Nunca es tarde para aprender. Nada en la vida. De manera que las nuevas becas, las 56 mil becas, van a ser para jóvenes a la U, pero también para mujeres a la U y también para mayores a la U. De manera tal que podamos cerrar esas brechas de conocimiento y de trabajo que le han costado mucho y han sacrificado mucho tanto a los jóvenes como a las mujeres y a los mayores durante la pandemia. Son quienes la han tenido más difícil. Han perdido más oportunidades, se han quedado sin empleo o consiguen un empleo pero no les pagan lo justo porque se aprovechan de que les falta alguna formación. Por último, quisiera invitar a todos los jóvenes y de hecho a los estudiantes desde muy chiquitos, desde su educación básica, primaria, secundaria, tenemos que dedicarnos más a habilidades que luego nos hacen falta. nos hacen falta cuando llegan a esta oportunidad de la educación superior. Tenemos que dedicarnos más a las matemáticas, a las ciencias, a estudiar otros idiomas, no solamente el español, aprender inglés, aprender programación. Descubrir y aprender otro idioma es descubrir otro mundo y el mundo en el que ustedes van a trabajar, a crear, a competir, a generar empresa es un mundo cada vez más global. Es un mundo que les va a exigir cada vez más que conozcan otros mundos, conozcan otros idiomas, conozcan otros lenguajes, desde el lenguaje digital o el de programación o el inglés o el chino. Es un mundo que nos va a exigir sobre todo ser buenas personas. Eso es lo más importante. Las habilidades socioemocionales, saber trabajar en equipo, saber ser solidario, saber tener empatía, saber seguir instrucciones, saber trabajar con otros en conjunto porque el conocimiento cada vez es más diverso, nadie se las sabe todas, pero equipos que tienen diferentes habilidades y conocimientos son equipos muy poderosos. Todo eso lo tenemos que aprender. Eso es lo que llamamos habilidades socioemocionales o habilidades blandas. Y cada vez más los empresarios de Bogotá piden esas habilidades emocionales, esas habilidades blandas, esas habilidades de trabajo en equipo, esas habilidades de multilingüismo, esas habilidades digitales. Con jóvenes al lado estamos tratando de cerrar una brecha. Mucha gente nos dice pero por qué no hay más cupos en esta o esta carrera y en cambio hay más cupos en estas otras carreras técnicas. Porque eso es lo que están demandando las personas que generan empresas y empleo. Entonces nosotros que tenemos esa información tenemos que podérsela dar a ustedes. Que ustedes sepan cuando deciden estudiar algo cuál es el chance de tener un salario en esa carrera. De conseguir un empleo en esa carrera. O de empezar una empresa o un emprendimiento en esa carrera. Porque va a ser la gran inversión de sus vidas. La gran inversión de sus vidas. Para empezar no que sea la única seguramente después van a ir y volver así va a ser la educación del siglo XXI. Ustedes van a ir y volver del ciclo educativo muchas veces en su vida. Eso de que uno escogía una carrera y le decían bueno amigo usted que quiere ser para toda la vida y uno con 15 o 16 años que a duras penas sabe que quiere hacer mañana. Es una decisión muy difícil. La vida ya no es así. Vamos a tener que ir y volver de los ciclos educativos muchas veces en nuestra vida. reaprender nuevas habilidades reaprender nuevos idiomas actualizarlos en diferentes segmentos de diferentes carreras o habilidades. Vamos a estudiar toda la vida ya no es que uno estudiaba 5 años tenía un título lo colgaba hacia una maestría y de eso trabajaba toda la vida. Así ya no es la economía. La economía va a ser mucho más desafiante. Los jóvenes de hoy quieren además explorar muchos mundos abrirse nuevas oportunidades. entonces pues hacen una cosa la aprenden perfecto y al cabo de unos años dicen bueno quiero aprender esta otra y vuelven al sistema educativo. Por eso es tan importante que siempre estén este tipo de convocatorios para que a cualquier edad por eso la estamos abriendo ya no solamente menores de 28 años y los que son mayores de 28 años que quieren reentrenarse en algo entonces no tienen una oportunidad claro que la tienen claro que la tienen por eso ahora en las 56 mil becas vamos a tener jóvenes a la U mujeres a la U mayores a la U para que todos tengamos una oportunidad de reentrenamiento y de volver al mercado laboral de sacar adelante a nuestras familias y a la ciudad entonces mil gracias por venir a nuestro campus aprovechenlo recuerden que la inscripción es gratuita y es digital aquí los invitamos por si tienen dudas por si se quieren encontrar por si quieren aclarar pero todo eso lo podrían hacer por internet todo la inscripción es gratuita las carreras las pueden ver en el portal de jóvenes a la U que universidades hay que programas hay que ofrecen pero por supuesto hacemos el campus porque tal vez siempre es más divertido encontrarnos averiguar personalmente que nos aclaren dudas así que aquí vamos a estar todo el día haciendo esa aclaración quiero agradecerle mucho por último al equipo de la Secretaría de Educación y de Atenea que son los que hacen jóvenes a la U los que trabajan todo el año todos los días para que las universidades nos ofrezcan sus mejores programas los programas más pertinentes más talentosos hemos hecho guías como estas que son divinas están en físico y están en digital también ustedes pueden ver aquí como nuevas carreras carreras que tal vez no son muy conocidas pero que son carreras que cada vez tienen más demanda laboral cada vez llega más gente a invertir en Bogotá y nos pide este tipo de carreras gente que sepa hacer este tipo de cosas para eso es el campus de jóvenes a la U yo quería venir saludarlos agradecerles motivarlos que todos aquí sepamos que cuando decimos jóvenes a la U ofrece educación gratuita esa educación gratuita la están pagando los bogotanos con sus impuestos esa educación gratuita la están pagando los bogotanos que se están endeudando por ustedes porque creen en ustedes nos estamos endeudando hoy para que ustedes estudien porque sabemos que con ese estudio ustedes van a quedarse en Bogotá a crecer en Bogotá a generar empleo empresa innovación vida conocimiento creatividad en la ciudad y que esa es una gran inversión para la ciudad entonces a los empresarios a los concejales a todos los que pagamos impuestos en Bogotá nuestra gratitud por hacer posible la educación de miles y miles de jóvenes el desarrollo de miles de familias y con la nueva convocatoria de muchas mujeres y de muchas personas mayores de 45 años que también lo necesitan un gran abrazo para todos y le doy la palabra a nuestra secretaria de educación Edna Bonilla que nos va a dar otros datos gracias solamente darnos un gran aplauso alcaldesa 6.551 jóvenes han ingresado hoy a nuestro campo 6.551 de verdad que es un sale uno lleno de energía tuvimos un conversatorio no sé si algunos de ustedes pudieron estar estuvimos con tres jóvenes absolutamente inspiradores por acá estaban Dana Brian Esteban que nos inspiraron y nos dijeron venga hay que ser persistentes uno de ellos se había presentado más de una vez no salió segunda vez ya entonces dice y si toca presentarse tres cuatro o cinco veces Bogotá es una ciudad en la que se puede ser y eso es esa es nuestra inspiración nuestras jóvenes nuestros jóvenes y un saludito muy especial a una comunidad que trajimos alcaldesa jóvenes los papás que vinieron que están aquí que además quieren saludar a la alcaldesa también tenemos jóvenes deportistas hicimos una sesión especial para jóvenes deportistas entonces muchas gracias a todos y a seguir disfrutando del campus vamos a ver vamos a ver